Don Mario Niebla del Toro. Don Mario, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado, Mario? Sobre todo de Heraldo. Pues he disfrutado mucho porque yo creo que todavía no me he desprendido del papel de Heraldo, porque yo creo que son una de las experiencias que marcan en la vida y yo creo que este 2017 ha arrancado con un capítulo muy bonito, muy entrañable, que voy a tener para siempre en mi corazón. Hay que decirle que él es el director de una revista, él es periodista, y lleva un revista que se llama Escaparate, que ha cumplido 10 años ahora, y que eso es un éxito. Pues la verdad que cualquier medio de comunicación que vivimos, además de la publicidad y demás, somos conscientes que es un éxito el hecho de mantenerse. Llevamos 10 años de vida en la revista Escaparate y la verdad que con mucha fuerza, con la misma ilusión que al principio, y bueno, este décimo aniversario ha coincidido con el centenario de la cabalgata y con mi nombramiento como Heraldo, yo creo que en 2017 se plantea como un año de éxito. Bueno, la verdad es que tú has estado en SICA, has estado en ANCE, has estado en el tipo de compañía de González Vía, tú eres una persona muy conocida y muy representativa de Sevilla. Bueno, me dedico a las relaciones públicas, yo soy periodista, pero las relaciones públicas por circunstancias de la vida se me da bien y la verdad que mi faceta como organizador de eventos va muy bien, va bien Tom Popa y bueno, pues lo que empezó como una cosa circunstancial se ha convertido en un punto fuerte de mi profesión y la verdad que tengo la suerte de contar con un equipo muy bueno de profesionales para poderla llevar a cabo. Pues Mario, sé que te estás llamando ya porque estamos quedando muy poco aquí, tienes que ya coger tu sitio para cenar. Mario Niebla del Toro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y os deseo a todos los seguidores de este maravilloso canal online, toda la suerte en este 2017 y a este maravilloso equipo, porque vamos a tener un año 10. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos.